Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy vamos a estar haciendo la reseña de la cajita del mes de agosto de BoxyCharm. Que por cierto, esta cajita está tan pero tan buena que decidí hacer un sorteo en este video donde uno de ustedes se va a poder llevar todos los productos nuevos que vendrán saliendo. Si quieres más información, entonces al final de este video dejaré todo lo que tienes que hacer para conseguirla. Pero ahora sí, comencemos. Mis bellas, el primer producto que tengo aquí es de la marca de Wonder. Espero haberlo dicho bien. Es más, yo estaba pensando en un futuro hacer hasta un tutorial, pero todo en inglés. Porque ustedes saben ya cómo es mi inglés, que eso sería pura risa. Pero bueno, este es un producto que se llama Glow Ahead. Illuminating Face Oil. Oíste producto... Hasta yo me río de mi inglés. Ok. Este producto tiene un precio, chicas, de 42 dólares. O sea, esto debe ser la maravilla. La última sensación de ahorita. Sé que la marca de Wonder ha ganado premios en revistas bien reconocidas por la muy buena calidad de sus productos de belleza. Como pueden ver, es un tubito y esto lo que dice es que agreguemos de dos a tres pompitas y que luego esto lo esparzamos por nuestro rostro. Mis bellas, aquí leyendo, este producto lo que promete es que te va a dar un aspecto más juvenil en el rostro. Te va a proporcionar ese brillo de todas esas adolescentes que tienen esa piel radiante. Que aparte va a entrar a tu rostro y básicamente que funciona para cualquier tipo de piel. Esto es bastante comprometedor, pero lo que sí puedo ver ya es el brillo en mi piel. Voy a pasar a aplicarme una base de maquillaje no de alta cobertura, sino media, para ver cómo se vería en mi piel o en mi rostro. Chicas, me estoy aplicando la base y quiero que vean ese brillito justamente en esta área. Deja el rostro bastante lindo. La verdad me sorprendió mucho y lo bueno de todo es que al utilizar una base que no tenga cobertura tan alta, deja salir lo que el producto de Wonder promete, que es darte un aspecto mucho más saludable y juvenil. Este sería ya el resultado final de mi piel y miren cómo se notan los pómulos, el brillo justamente en esta área. Sumamente lindo. Estos son los aspectos que se están utilizando ahorita. Si tú eres piel brillosa o piel oleosa y no quieres que se te vea la piel más bien con grasa, sino brillante, estos productos te van a funcionar bastante bien porque no te deja la piel grasosa. Es como si fuese una agüita que te estás aplicando. O sea, no es como grasienta. Me gustó bastante. Igual, si eres piel madura y ya no tienes como ese brillo natural en la piel, también te va a funcionar muy, muy bien. De verdad que esto va a ser uno de los productos que voy a estar agregando a mi maquillaje así top. Voy ahora con otro de los productos que me tiene muy, muy contenta de probar porque son productos novedosos, no es más de lo mismo de lo que estamos acostumbradas a ver. Y es este producto de la marca de Becca, chicas. Becca es un producto de alta gama. Sabemos que tiene un gran prestigio en cuanto a la comunidad del maquillaje. Este producto tiene un precio de 39 dólares. Es un polvo traslúcido, pero no cualquier polvo traslúcido. Básicamente dice que va a refrescar el maquillaje para un acabado súper suave e invisible porque tiene una fórmula que es 50% agua. O sea, un polvo traslúcido, agua. Una en esas dos frases. Uno queda como que, ah, no entendí. Y aparte también tiene glicerina. Este es un polvo que crea la sensación de nieblina en tu piel. Por lo tanto, esto te va a ayudar a tener un aspecto mucho más sedoso y una sensación cómoda. Porque ya que tiene agua, va a ser bastante refrescante. Así que estoy muy emocionada de probarlo y ver sus caras cuando reciban este producto en la cajita de BoxyCharm. Recuerden que esta es una cajita de suscripción mensual que tiene un precio de 21 dólares al mes. Y te vienen todos los productos que aquí te estoy mostrando. Abajito en la cajita de información o por aquí arriba va a aparecer el link para que vayas y te suscribas si aún no lo has hecho. Miren el empaque como es. Es emplateadito. Luego cuando abren esto, tiene este plastiquito. Y luego de esto, tiene otro papel más. Ahora estoy súper ansiosa de ver si esto en realidad es polvo, o es agua, o es glicerina. ¿O qué es? Trae una mallita, chicas. Esto lo que te va a ayudar es a colar ese polvito para que no tengas nada de grumo. Vuelvo otra vez aquí a difuminar las líneas de expresión. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el polvito. Quito el exceso. ¡Ah! No, 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 no puedo con este. No. Esto es como magia. O sea, wow. No. Esto, no sé por qué, pero automáticamente que tiene contacto con mi piel y mi brocha, es como si me estuviese aplicando agua en la cara y se siente muy, muy refrescante. Si tú no tienes la cajita de suscripción de BoxyCharm, pero alguna de tus amigas sí lo tiene, por favor dile que te muestre este polvo de beca porque nunca, nunca, nunca había sentido un producto así. Es como aplicarte polvo porque básicamente es polvo, miren allí. Pero en cuanto tiene contacto es agua, es agua, chicas. ¡Ah! Me encantó. O sea, siento una frescura en la piel. Este producto está espectacular para el verano. No es un polvo traslúcido que te deja la piel seca, sino que es como si te estuvieses rociando agüita en la cara. Me encanta, me encantó. Ahora lo que voy a hacer es pasar todo el día así. No, pero de verdad, chicas, pruébenlo. Está muy interesante y a la vez siento que me está sellando lo que es mi base de maquillaje. Es algo bastante innovador para mí. No sé si ustedes habían visto algún producto así. De verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. Me voy a retirar entonces el exceso de polvito que básicamente es agua. Y ahora quiero que vean cómo disimuló bastante lo que son los brillitos que tenía anteriormente en mi rostro. No sé qué decirles. Son como que dos fusiones. ¡Wow! Tengo tres años, ya voy para cuatro años haciendo tutoriales aquí de maquillaje en mi canal. Y nunca había visto un producto igual. La verdad a mí me sorprendió bastante. Mis bellas, la cajita de BoxyChart de este mes no me trajo cuatro productos ni cinco, sino que me trajo seis. Y son estas dos sombritas metalizadas. Una plateada y una como vino tinto. Para aplicártela... ¡Wow! Esta está bien linda. Para aplicártela en lo que será el párpado móvil. Súper lindo. Vamos a hacer aquí unos swatches rapiditos. Voy primero con la plateada. Y ahora voy a estar aplicando la vino tinto. Y así es como se vería en el brazo. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme una sombra de transición. Algo bastante sencillo. Para ver qué tal se adhiere en nuestro ojo. Chicas, ahora lo que voy a hacer es aplicar este tono en el párpado móvil de mi ojo. Y lo que me acabo de dar cuenta es que es en gel. O sea, esto es casi como tipo plastilina. Lo voy a aplicar justamente en esta área. Y voy a rellenar toda el área que se mueve. Es bastante fácil de aplicar y también muy facilito de difuminar. El color está bastante lindo porque te puedes hacer algo muy muy sencillito como tono de transición. Y aplicarte este producto y ya estarías completamente lista. Y ahora quiero que vean este plateadito como con mi dedito, nada más dando movimientos circulares. Lo voy a aplicar justamente en mi lagrimal. Y miren ya lo potente que se ve. Se ve sumamente lindo. Lo difumino un poquitito y listo. Mis bellas, estos productos tienen un costo de 25 dólares. Y sí siento que tienen muy buena pigmentación. Pero ahora vamos con nuestro siguiente producto. Y es esta máscara de pestaña de la marca de Tarte. Tarte Cosmetics sabemos que es una marca de alta gama. Y esta máscara tiene un precio original de 23 dólares. Que miren cómo dice que va a dejar tus pestañas el antes y el después. Wow, está súper linda. Así que eso es lo que voy a poner aquí a prueba con ustedes. Lo primero que voy a hacer es rizar mis pestañas naturales. Y ya que me las ricé, voy a agregar una capa. Chicas, este es el tipo de brochita que a mí en lo particular me gusta. Porque al ser chiquitito siento que llega completamente a mi raíz y me lo levanta. Y aparte que la formulación no es pegajosa, como pueden ver aquí. Sino que el producto está bien distribuido. Así que voy a aplicarme unas tres capas de máscara de pestaña. Wow, me encanta, me encanta el aplicador. Mis pestañas las dejo por completo separadas. Chicas, quiero que vean el efecto que dejó esta máscara de pestaña en mis ojos. Mis pestañas son, mi amor, hacia abajo. Ahora, miren la diferencia con la máscara de pestaña y sin la máscara de pestaña. Como pueden ver aquí, mis pestañas son bastante chiquititas. Así que quizás sea muy poquito notorio. Pero esta me gustó mucho lo que fue el aplicador y la consistencia. Porque no las dejo pegajosas como patas de cucaracha. La voy a seguir probando porque quiero estar segura que no se chorree a lo largo del día. Pero sí va a ser algo que voy a tener bastante, bastante presente. Mis bellas, así quedaría entonces el look de nuestros ojos. Pero ahora voy a pasar con el último producto de nuestra cajita de BoxyChart del mes de agosto. Que es un delineador de labios y tiene un precio de 15 dólares. Es un tono bastante neutro. Lo primero que voy a hacer es quitarme la base que tengo en mis labios. Y ahora sí voy a pasar a aplicar el delineador. Miren, es bastante parecido a mi tono de labios. Así que lo que voy a hacer con esto es jugar un poco y hacerme los labios un poquito más grande. Pero con brillitos para no desenfocar la mirada de mis ojos. Ya que hice esto, entonces ahora sí voy a pasar a aplicarme un brillito. Y ya de esta forma, chica, pueden ver cómo mis labios se ven como más voluptuosos. De verdad que cada uno de los productos estuvo bastante, bastante interesante. Pero ahora sí voy con la información sobre el sorteo. Para llevarte tu suscripción de la cajita de BoxyChart. Y voy a hacer tres sorteos distintos. Para enterarse el sorteo que va a estar en mi Instagram. Entonces después de que terminan de ver este video, pueden pasar por allí para también participar. Y también por mi Facebook, porque de esa forma tendrán tres oportunidades de ganar. Si quieres participar aquí en YouTube, lo único que tienes que hacer es suscribirte si aún no lo has hecho. Darle me gusta a este video y escribirme abajito en los comentarios que estás participando. Eso será todo lo que tienes que hacer por aquí. Si vas a participar en Facebook, entonces le tienes que dar me gusta a mi página que es Roxybella. Compartir este video y escribirme abajito en los comentarios que estás participando. Y en mi Instagram solamente tienes que ir. Y ahí abajito en el video de un minuto que estaré colocando en mi feed, les escribiré cuáles son los pasos para participar. Pero recuerda que puedes participar en mis tres plataformas y así tener tres oportunidades de ganar. Toda la información del sorteo también se la voy a dejar abajito en la cajita de información para todas las que estén interesadas. Chicas, muchísimas gracias por verme, por estar aquí, por apoyarme, por ser parte de esta comunidad. Y nos vemos en un próximo video. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Chao, chao.